Sobre los hombros estoy, en invierno y en verano, tapada con un gorro boy, piensa, 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 ¿quién soy? Son dos, son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Son dos, son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Son dos, son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Son dos, son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Son dos, son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Son largos y con ellos nos abrazamos, ¿qué son? Dos tenemos para agarrar, para arrastrar y acariciar Que son En la cara tengo dos y si los cierro no veo, que son Que son Que es Tu peso yo sostengo, si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado Que son Tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados Por las que entro al aire puro y salen ya respirado Que es